Hola chicas, en el vídeo de hoy os muestro 5 ideas sobre cómo envolver los regalos. 5 ideas muy fáciles, rápidas, pero también originales y bonitas. ¡Empezamos! Estos son algunos de los materiales que yo voy a utilizar en las 5 ideas que yo os voy a enseñar, pero, como siempre, podéis tomar estos como inspiración y utilizarlos vuestros propios. Sellos, troqueles, papel craft, tintas de estrés, washi tape... Todo lo que se nos ocurra va a ser bienvenido. Utilizando un papel craft que yo misma he decorado con tintas de estrés y sellos, voy a envolver el regalo y a crear una tarjeta utilizando el troquel del set que os he mostrado. El vídeo de cómo creo este papel lo tenéis ya subido en mi canal de YouTube por si queréis ver cuál ha sido el proceso y los materiales que he utilizado. A la tarjeta corto los bordes para darle forma de etiqueta y le doy volumen a la plantilla que se ha creado al troquelarla. ¡Gracias! 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 Para finalizar, un poco de cinta de yute anodamos creando un lazo y es sencillo pero elegante. ¡Gracias! 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 craft. La lazada tendrá suficiente protagonismo pero me interesa añadir algo de color que combine con el propio craft. En este caso he seleccionado varios wasi tape con motivos en negro, blanco y dorado. Música Música Y por último una de mis propuestas favoritas. Con un ramo de mimosas he creado un pequeño ramillete que me va a servir para añadirle un toque de color de lo más divertido. Yute rodeando el regalo ya envuelto con papel craft, el ramito de mimosas y una etiqueta mini muy sencilla. Música 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 Música